Hola amigos, bienvenidos a su programa Cocina Caliente. Una vez más estamos por acá con ustedes, ya saben. Mi nombre es Chef Marcif y en este momento veremos los ingredientes en pantalla. El día de hoy vamos a tener unos camarones empanizados muy sabrosos, por cierto. Son 8 onzas de camarón, 4 onzas de miga de pan, 3 huevos, 4 onzas de harina, 1 onza de chile cobanero, 2 ajos, 1 taza de mayonesa, 1 zanahoria, 2 tallos de apio, sal y pimienta. Bien amigos, ustedes saben, siempre les doy gracias a ustedes porque sin ustedes igual no podríamos salir tanto tiempo al aire. Se les agradece siempre sus mensajes ahí por las redes sociales. Vamos a iniciar entonces con los camarones, ya que es algo que se tiene que sazonar ya de lleno para que ustedes pues en casita ya pueden comenzar a sazonarlos. Yo en lo personal, ustedes saben, me gusta sazonar con sal y pimienta. Entonces, y faltaba más el ajo. El ajo es muy importante para esta clase de frituras. Al final, ustedes en estas frituras van a dejar reposar, van a dejar que comience a salir ese sabor de la pimienta, que la sal se comience a fusionar con los ingredientes que ustedes van a hacer. No necesariamente tengamos camarones, así mismo pueden ser pollo, pueden ser fajas también de pescado, si ustedes en algún momento lo gustan, lo gustan hacer, ¿verdad? A mí me encanta bastante la pimienta, que tenga bastante pimienta. Ustedes en casa pues deciden si le agregan suficiente o ahí sin que a su gusto, ¿verdad? Vamos a agregarle también sal. No tengan miedo a la sal al final. Recuerden que si ustedes no le agregan sal, pues tiene a que su plato sepa algo incipio. Es increíble que un granito de sal haga bastante la diferencia, ¿verdad? Porque al final eso es básico. Acá le estoy agregando el ajo. En su receta yo le puse dos dientes de ajo, son suficientes para esta receta, es muy bien. No necesitamos más en realidad. Para aquellas personas que quieran sustituir el ajo por sal de ajo, lo pueden hacer. También pueden agregarle sal de cebolla, que le va a complementar los sabores. Yo estoy tratando de tener ingredientes básicos, ingredientes que ustedes tengan en casa, ingredientes que puedan mantener fácilmente en casa para que no se les dificulte el tener los ingredientes. Acá solamente le voy a agregar un poco más de sal porque recordemos que esto va a ir empanizado. Esto también va a ir, luego va a ir a la fritura, que la tenemos ya esta olla ya calentando el aceite. Y pues vamos a dejarlo por este lado acá. Vamos a iniciar con la harina. Le vamos a agregar, yo les pedí, yo siempre les digo, no le agreguemos todo. Agreguemos por partes, aunque la receta la tengan ustedes. Pero recuerden que ustedes tienen que tener su criterio. Si ustedes creen que van a ser poco o la mitad de lo que yo les estoy mandando en la receta, pues corten, háganle la mitad. No lo hagan suficientemente todo de un solo porque recordemos que ustedes van a sazonar. El sazón que ustedes van a agregarle a sus platillos es muy importante. Yo en lo personal a esto solamente le voy a agregar nuevamente sal para darle sabor. Que al final recordemos que la harina ahorita que se mezcle con el huevo que le vamos a agregar y también su pimienta le van a dar a la fritura, le van a dar eso sabroso. No solamente tiene el camarón adentro su sabor, sino que también la fritura. Que al final, no sé si ustedes cuando han probado ciertas frituras lo prueban sin ningún aderezo. Sabe, algunos lugares están insípidos. Entonces acá no, aquí queremos que esto se sienta fuerte, se sienta sabroso. Que ustedes digan, no, yo quiero más. Y que sus invitados en casa cuando tengan una reunión lo pidan. Le digan, vos dame esa receta. ¿Dónde lo avistes? Con el Chef Marcif en Canal Antiguo, ¿a dónde más? Entonces así es como ustedes van a ir haciendo de que sus comensales les encante, su comida les guste. Porque al final es un placer que a uno le digan, ay, qué rica tu comida. Entonces ahí, ahí va, todo va de la mano. ¿Verdad? Entonces le vamos a agregar solamente un huevo. Como les repetía, en sus recetas, por lo regular, aquí yo le pedí tres huevos. O sea, es depende la cantidad que usted vaya a tener de comensales. Acá solamente le voy a agregar un poco de agua. A esto usted le puede agregar, si usted gusta, le puede agregar leche, si es necesario. Ahora si no, pues no pasa nada. La vez pasada hicimos también unas que le agregamos cerveza. Es cierto, la receta fue totalmente diferente, pero en algunas ocasiones, si ustedes gustan, pueden agregarle cerveza. Eso les va a ayudar a que la cerveza les dé también sabor, le aporte bastante su sabor. Acá, si ustedes se fijan, le falta un agua. Es lo que yo les repetía. Yo les puedo dar cien veces la receta a diferentes personas, pero son ustedes los que van a darle su sazón. Como criterio, como criterio personal a aquellas personas, los pequeños de casa que quieran hacer esta receta, es muy buena, es muy básica para ellos. Les va a encantar, créanme que les va a encantar bastante. Es bien delicioso que ustedes, pues, estén innovando, estén ustedes haciendo muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, acá solamente le vamos a agregar esto. Ahorita, que eso sí, que esté bien, bien complementado, que esté bien, que se mene bien, porque al final los grumos, los grumos, eso es, eso les puede ocasionar que cuando estén agregando sus frituras, se les forme una masa, una masa que al final no es agradable para ustedes, ¿verdad? Entonces, solamente, ya los tenemos acá. Esto es como les digo, esta es una receta muy básica, muy, muy completa también para hacer sus frituras. No va a tener problemas a la hora de comenzar a hacerlo. Voy a comenzar también con los tallos de esto. Al final, ustedes, si ustedes gustan, lo hacen de esta forma. Yo en lo personal le pondría también más vegetales que sean frescos, porque recordemos que la fritura va muy bien con sus, con sus frituras, va muy bien con sus vegetales, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues, les cuento, vamos a, ya tenemos el aceite acá ya comenzando a calentar, ya tenemos nuestros camarones, vamos a ir a un corte comercial. En breve momento regresamos, por favor, no se levante de su lugar, por favor, quédese acá con nosotros en Cocina Caliente. Ya volvemos en un minuto. Bien, amigos, seguimos entonces acá en Cocina Caliente. Espero que no se hayan venido de su lugar. Seguimos. Como luego les repetía, solamente, pues, la zanahoria, vamos a hacer los bastones. Es algo tan sencillo, pero al final, recordemos que ustedes van a hacerlo también en casa. Hay que tener cuidado también a la hora de que hagan estos bastones, porque luego se, se, se cortan y, pues, híjole, no queremos tener inconvenientes en Cocina, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es muy importante que su cuchillo tenga filo. Créame, es más peligroso tener un cuchillo que no tenga filo a uno que sí tenga. Entonces, ojo con eso para ustedes allá en casita. Si pueden mandarlos a, a, a que se los afile, pues, sería excelente. Si ustedes se fijan, los bastones los hicimos súper rápido. Ya los tenemos prácticamente, no, no va a haber necesidad de, no va a haber necesidad de hacer más bastones. Considero que con estos estamos bien. También vamos a hacer de una los bastones de, de, de lapio. Por eso, es importante que a la hora que ustedes compren sus vegetales en el súper, en la tienda, en la, en la, en el mercadito de la esquina de la casa, que siempre lo, lo laven, siempre lo limpien. Siempre tengan ese, ese cuidado para que tanto sus comensales y ustedes, al final, pues, igual no se enfermen, ¿verdad? Entonces, es muy importante ello. Vamos a, ya tenemos nuestros bastones acá. Vamos a, solo vamos a darle un poco de, de forma. Es importante, como les repetía, que ustedes tengan ese criterio. Si ustedes van a hacer su, su comida en casa, háganlo de la forma que, que ustedes quisieran que los trataran. Así como ustedes van a hacer su comida, así mismo, pues, sus comensales van a, van a aplaudir lo que ustedes están haciendo y les va a encantar. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos nuestros dos, nuestras dos clases de bastones. Entonces, vamos a dejar esto acá. Voy a comenzar. Ya tenemos los, los camarones aquí en, eh, previamente con sal, pimienta y ajo, como les mencionaba. Ya tenemos también acá nuestra mezcla con la harina. Solamente para las personas que nos van, eh, sintonizando. Pues, hoy tenemos una receta muy buena. Eh, camarones empanizados el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya tenemos también, pasamos para acá la miga de pan. Eso lo vamos a ir utilizando ya ahorita. Vamos a, vamos a ver, eh, vamos a darle más fuerza, eh, para que ustedes tengan su, su aceite, su fritura. Hay que tener cuidado. Yo siempre se los digo, hay que tener cuidado que el aceite no se nos vaya a quemar. ¿Verdad? Porque si no, luego ya, ya sale como que muy negro nuestras frituras. Ya nos sale ese sabor bien sabroso, bien rico, que al final eso es lo que queremos. Bien, como ya tiene sal, ya tiene pimienta, ambos, eh, ambos lados. Entonces, eso lo vamos a, a vertir. Aquí. Eso es lo que les digo. A ver, cuando ustedes van a hacer estas, estas, estas frituras, es lo que les diga, les decía. Ustedes pueden tener el criterio de venir, no, pero es que el chef me dijo que todo, no, momento. Por eso les decía, dejemos un poco más. ¿Por qué? Porque mire, acá, esto le falta un poco de harina. Solo es un poco, solamente. ¿Qué va a pasar ahorita? Realmente se va a volver más espeso, más, más viscoso. Y pues, va a amarrar el camarón. El camarón tiene que ir cubierto. También no en exceso, porque si no se forma una masa. Esa masa depende de la temperatura de su aceite, no se va a, no se le va a poner crunch, no se le va a poner bien sabroso como quisiéramos nosotros. Entonces, si ustedes se fijan ahí, ya quedó. Es una consistencia que al final ustedes la van viendo. ¿Cómo, chef? ¿Cómo lo veo? Acá, mire, viene usted y ya, amarró. En el anterior, en el anterior, casi que se veía el puro camarón, cambio ahí, miren, ya prácticamente quedó. No importa que el camarón haya estado ahí, porque al final los dos tienen su sabor. Los dos ingredientes también tienen sal y pimienta. Entonces, no, no pasa nada. Este, esto, yo les puse acá miga, miga de pan, pero si ustedes pueden conseguir panko, sería excelente el panko, pues este, es un poco, es un poco más caro, sí. Pero el sabor que le va a aportar el panko es bien diferente. A las personas que han utilizado panko, incluso en otras recetas que yo he tenido con ustedes, he utilizado panko y es totalmente diferente, la verdad. Pero, como les repito, pueden usarlo, o sea, no pasa nada. Pueden usarlo. Aquí solamente le voy a, voy a agregarlo ya aquí para que, para ir agilizando esto. Esto lleva tiempo, sí, lleva tiempo. Pero en casita ustedes van a tener el tiempo suficiente. Entonces, solamente es de ir mojando prácticamente acá y pasándola a la miga de pan. Entonces, acá voy a utilizar ya las manos para comenzar a darle. Lo aconsejable, yo lo hice, como les repetía, de esta forma. Lo aconsejable es que ustedes lo hagan en un bol. Yo tengo bol acá, pude utilizar bol, sí. Pero lo hice de esta forma, como les repito, porque hay personas que a veces no tenemos bol en casa. No pasa nada, no, es que no puedo hacerlo. Claro que puedo hacerlo. Vamos a agregar el primero ahí, ¿ve? Listo. Entonces, le vamos a bajar. Esto es importante que ustedes lleven su control de cómo las frituras van mezclándose. Su fritura, cómo va cayendo en el aceite. Porque recuérdese, estos van a salir como doraditos, más dorados de lo normal. Cuando ustedes utilicen panko, ustedes se van a fijar que es bien diferente el panko a la miga de panko. Entonces, aquí ya los tenemos empanizados prácticamente. Repetimos el mismo proceso. Lo volvemos a repetir. Esto decidí hacerlo cuanto antes para que las frituras comiencen a amarrarse, para que comiencen a funcionarse entre ellos. Entonces, aquí solamente venimos, vamos a agregar estos tres más, tres, cuatro más, para que tengamos suficientes. Estos lo pueden adelantar en casa. Si ustedes tienen una actividad que van a salir y que tienen que dejar ya todo en casa, esto les queda súper bien. Lo pueden hacer muy bien. Recuérdense que los camarones, por lo regular, se cocen súper rápido, tienen que estar al dente, no tienen que estar muy pasados. Con la miga de panko también tienen que tener cuidado ustedes, porque si no, se les pasa. Se ponen muy negros, se ponen muy doraditos. Entonces, ojo con eso acá. Con el panko no pasa eso. Con el panko ustedes vienen y pues comienzan ustedes a ver el color. Pero es que se nota bastante rápido los colores que les cambian, de verdad. Entonces, si ustedes gustan, pueden comenzar friéndolo con una temperatura algo baja, ¿verdad? Estos pues ya están bien sabrosos. Vamos a ir a un corte comercial más, por favor. No se levanten de su lugar. Ya volvemos en un momento y seguimos acá con los camarones empanizados. Ya volvemos. Bien, amigos, entonces seguimos acá en Cocina Caliente. Ya sacamos de la freidora, del aceite ya caliente de la estufa. Ya tenemos nuestros camarones ya empanizados. Como les repetía antes de irnos al corte, este empanizado, ustedes les va a variar. Este les va a variar. Como es de miga de pan, les sale un poco más oscuro. Bueno, la cocción del camarón sí o sí llega porque es una fritura. Entonces, tengamos cuidado cuando es pollo. Cuando es pollo, quizás yo les aconsejaría. Ahí les va el tip sapiento del chef para que cuando ustedes estén haciendo frituras, mayormente que sean de pollo, bájenle la temperatura a su aceite y manténganlo con una temperatura a 250 si están utilizando freidora industrial. Ahora, si no, pues una sube, bájenle llama para que no se les ponga tan oscuro. Acá, pues porque son camarones, no pasa nada. Vamos a ir utilizando ya para el aderezo. Este aderezo es súper facilísimo, señores. De verdad, se los digo. De verdad, se los prometo que es súper fácil. La vez pasada yo les compartía una receta de hacer la mayonesa acá en casa. Entonces, lo pueden hacer. Yo hoy, pues mi mayonesa ya la traje. Ya está lista, ya está hecha. Vamos a agregarle. Este es el cobanero, el cobanero que les pedí con estas frituras que ustedes van a tener el día de hoy. Híjole, no hombre. Solo, no vamos a utilizar tampoco licuadora. No quise utilizar nada, como les repito. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso. El cobanero obviamente es fuerte para aquellas personas que les gusta el picante. Aquellas personas que gustan experimentar nuevos sabores. Híjole, este aderezo les va a quedar, miren, súper bien. ¿Qué le vamos a agregar solamente? Como recuérdense que ya teníamos ajo. Entonces, como ya teníamos ajo, solamente vamos a agregarle tantito ajo. Pero poco, solamente es para que les vaya agarrando su sabor. Luego, vamos a utilizar sal y un poco de pimienta. Como ustedes saben, a mí me encanta utilizar bastante la pimienta, utilizar bastante sal. Casi no me gusta agregarle muchos condimentos a la comida. Sin embargo, estos le van a quedar súper sabrosos. Si en caso, ustedes ya lo han probado y ustedes creen que les falta un poco de acidez, es súper fácil. Una, o le echan un toquecito de vinagre, o si ustedes gustan agregarle, no sé, un cuarto de limón, de un limón, un cachete de limón, ¿verdad? Para irlo viendo. Bueno, recorremos entonces probarlo. Bueno, no es por nada, no es porque Marcif lo haya hecho, no, está muy sabroso. Para mí le agregaría un toquecito de ácido, limón, como les repito. Y eso es todo. Vamos a comenzar entonces. Hay dos formas, usen su creatividad, de verdad. Háganlo lo más sencillo que ustedes quieran, háganlo lo más fácil que ustedes gusten. Hay dos formas, vamos a hacerla. Ahora, aquí, se las voy a poner súper fácil. Aquellas personas que quieran, es que, chef, fíjese, es que no tengo esas técnicas. No pasa nada, solo usted hágala acá, miren. Mire eso. Hombre. Es facilísimo. Bueno, a mí se me hace fácil. Yo sé que en casa también ustedes dirán, ah, chef Marcif es mentiroso. Fácil y todo lo que me costó. Tiene mucha razón. Pero es prácticamente que a ustedes también se les guste hacer ciertas cosas, que se animen a hacer nuevas cosas, porque al final eso les va a facilitar a ustedes su cocina. Todo, ¿verdad? Entonces, ojo, tenemos dos montajes. Súper fáciles para ustedes. A ver, ¿cómo se ven? Por ahí está. A ver, este. Acá. Esto ya no. Como les repito. Son libres. Y usen su imaginación. Utilicen lo que ustedes gusten. Es súper fácil, como les repito, para que ustedes lo comiencen a montar. Aquí, pues, que ustedes se fijan unos cafés. Hay unos más doraditos. No importa al final el sabor que le va a aportar todo lo que ustedes ya le agregaron. Híjole, nombre. Eso va a estar, pero, bien sabroso. Aquí, como les repito. Si ustedes gustan para que comiencen a picar todas las personas que lleguen a casa. Pues, eso va a ser lo más lindo. Lo más bello que ustedes, pues, aquí, miren. Les colocamos. Y esto también aquí. Así de sencillo. Si ustedes se fijan. ¿Y dónde vamos a poner los bastones? ¿Dónde quedan los bastones? ¿Por qué solo los partimos y no los utilizamos? Momento. Aquí viene lo bueno. Esto le va a aportar el nivel de... Hay personas que nos hacen mal a veces mucha fritura. Mucha fritura. Entonces, esto les va a limpiar el apio. Les va a limpiar el paladar. Y, pues, van a comenzar a sentir nuevos sabores. Cuando incluso con este picante que ustedes hicieron en casa. Van a comenzar a sentir las explosiones que se sienten. Ya verán. Háganlo y verán. Me cuentan. Vamos a comenzar acá, entonces. Vamos a poner. Utilicemos nuestra visión. Ustedes siempre utilicen su visión ahí de cocineros. Que al final, créanme que no les va a costar mucho. Hombre. Si ustedes, créanme que se las pueden. Hombre. Ahí está. ¿Ve qué belleza? Acá. Así de sencillo. Facilísimo. Le estamos dando color. Sin ir tan lejos, estamos haciendo platos bellos. Platos deliciosos. Que al final, ustedes van a degustar en casa. A ver. Chequéenle. Hombre. Si ya se me antojaron unas buenas bebidas aquí con estas frituras. Créanme que está muy sabroso los colores que estamos jugando con ellos. Estos ya son decores. A mí me encanta bastante decorar. Recuérdense que la comida entra por los ojos. Si ustedes le dan esa pauta a su gente. A su gente que llegue. Pues, híjole. No. Vean. Qué belleza. Entonces. Créanme. Para mí es un placer. Es un gusto. Es un honor. Porque al final. Como siempre les repetía. Ustedes son los que nos motivan a hacer varias cosas. Nos motivan a seguir haciendo muchas recetas lindas para ustedes. Porque al final. Ustedes son los que nos están siempre escribiendo. Y se les agradece. Vamos a tomar ya. Ya nos han contado ahí. En las redes sociales. Ya nos han contado que quieren recetas igual como postres. Vamos a hacérselos. Ya vamos a comenzar con esas recetas. Ahorita me enfoqué en ciertas cosas. Porque recuerda que tenemos convivios. Tenemos. Híjole. Tenemos un montón de cosas. Entonces. Es un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Ya saben. Mi nombre es Chef Marcif. Y los esperamos para la próxima. Hasta luego. Chau.